Música Esta noche el mensaje que tenemos de parte del Señor es para personas que atravesamos momentos de lucha por alcanzar la promesa. ¿Cuántos Dios les ha dado promesas y usted tiene lucha por alcanzar las promesas? A mí el Señor me ha dado promesas y tengo luchas por alcanzar mis promesas. Y esta noche el mensaje va dirigido por parte del Espíritu de Dios a nuestros corazones para que podamos alcanzar la promesa. So that we can reach the promise that we could reach the promise para alcanzar la promesa. Amén. Necesito que esta noche I need tonight todos nos ayudemos en el mensaje that we help each other in the message y nos ayudemos teniendo fe and that we can help each other by having faith porque después de Jesús todos tenemos luchas para alcanzar las promesas. We all struggle to reach the promise. Peleamos contra el enemigo que se llama Satanás que levanta su fuerza en contra de nuestras promesas. That lifts up his strength against those promises that we've been given. Tenemos el mundo que habla diferente a lo que nos hablan las promesas y tenemos nuestra carne que quiere hablarnos un lenguaje diferente al lenguaje de las promesas. Pero sabemos que cuando los cristianos tenemos luchas por recibir nuestras promesas el carácter del Señor se va desarrollando en nuestros corazones podremos decir amén. ¿Alguien podrá decir amén en la casa del Señor? Aleluya. Acabamos de celebrar la fiesta de la Pascua. Es una de las fiestas del Señor que está establecido en la palabra. La siguiente fiesta se llama Pentecostés. Es más familiar para todos nosotros. De ahí sale la palabra Pentecostal. Viene de esta fiesta que se llama Pentecostés. Las fiestas son tiempos asignados por Dios para que nosotros vivamos de su gracia de su misericordia y de sus promesas. Pero entre la Pascua y Pentecostés hay cincuenta días que son contados y la Biblia también nos enseña que debemos de contar esos días. Por supuesto que ahora lo contamos en el Espíritu del Señor. Podremos decir amén con eso. Now we count it in the Spirit of the Lord. Y es un proceso. And it's a process. En el mundo hebreo se llama en la Biblia se llama el contagio de Omer. And the Bible is talking about the counting of the Omer. En el mundo hebreo se respeta mucho ese contaje y día a día van contando los días y viendo qué es lo que Dios va enseñando. Nosotros que tenemos al Señor Jesús tenemos que ver qué es lo que el Espíritu nos está diciendo en este tiempo del contagio de Omer. De manera personal para cada uno de nosotros. Porque es un tiempo de purificación. Todos necesitamos ser purificados. No necesariamente de pecados. Pero necesitamos ser purificados a veces de falta de fe. Falta de adoración. falta de promesas en nuestras vidas. Entonces es un proceso de purificación que nos lleva a una bendición adicional con el Señor. Pascua 50 días Pentecostés. En la Pascua se celebra el poder de la sangre de Jesús. En Pentecostés se celebra el derramamiento del Espíritu Santo en la vida de la persona. En el templo todo se purificaba con sangre primeramente. Y luego venía la presencia. Hemos aplicado la sangre sobre su vida. Esperamos con fe el poder del Espíritu Santo en su vida. Podemos decir amén. Pero orándole al Señor y pidiéndole que nos dé una palabra para todos nosotros para este tiempo del Omer. El Señor depositó en mi corazón que traiga una palabra que nos va a ayudar a heredar la promesa en este tiempo. a ir en el proceso y quiero que venga conmigo a Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4 Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4 y dice la palabra lo siguiente Si está ahí podrá dar un fuerte amén Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4 Amén Dice Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la conscupiscencia Dios nos ha dado unas promesas que son preciosas y son sumamente grandes Dígale a alguien cercano las promesas de Dios son grandes y preciosas Dígaselo con fuerza por favor Son grandes y son preciosas Las promesas del Señor tienen una capacidad única Nos ayudan a esperar en ellas para sacarnos de la naturaleza caída esa es la naturaleza de pecado y caminar en la naturaleza de Dios pero la pregunta es cómo cuál es la receta bíblica para alcanzar la promesa muchas veces Dios nos da una promesa nos da una promesa de fe nos da una palabra de ciencia nos da una palabra de conocimiento pero no llegamos a ver el cumplimiento de esa promesa y en ese camino nos detenemos a veces nos apartamos del Señor a veces decimos esto está muy complicado ya no voy a servir a Dios no yo me quedo nomás en mi casa espero que Dios tenga misericordia de mí y la Biblia nos enseña que tenemos que ir por una receta para alcanzar la promesa dígalo en voz alta hay una receta de Dios hay una receta de Dios hay una receta de Dios porque Dios es bueno y Dios nos instruye en su palabra y cuando seguimos la instrucción de su palabra no estamos destinados a sufrir lo que el enemigo diga que tenemos nosotros que sufrir sino que estamos destinados a recibir lo que Jesús decretó en la cruz que nosotros teníamos que recibir pero hay una lucha y en esa lucha no nos podemos detener y hay que añadirle algo más a la fe a veces damos el primer paso y decimos y creemos tenemos fe pero hay algo más dile al que está cercano de ti hay algo más y parece más quiero que leamos el versículo 5 por favor que es muy importante vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor cuando no conocemos esta receta de Dios corremos el peligro de caer en trampas del enemigo para no recibir las promesas y con la ayuda del Espíritu Santo quiero ayudarlo esta noche primero usted necesita fe ¿cuántos dicen amén? y la fe no es en la bendición la fe es en Jesús el que otorga la bendición su fe tiene que ser inamovible en lo que él le ha dicho en lo que Jesús dice en su palabra usted no busca una bendición teniendo fe en la bendición usted busca la bendición teniendo fe en el que da la bendición podemos decir amén por eso es que usted no sirve porque va a recibir algo sirve porque ama a Dios y tiene fe en Dios y como lo hace con amor ese amor lo conecta con Dios y una vez que usted está con la presencia de Dios nada le va a faltar nada lo va a oprimir porque usted está con Dios pero si usted se queda solamente con la fe y solamente tiene el paso de fe y dice yo te creo Jesús yo me arrepiento de mis pecados y te recibo en mi corazón y no añadió más a esa fe pasa el tiempo y usted olvidará ese paso de fe porque ese paso de fe se quedó incompleto porque la fe tiene un propósito fe sin propósito es misticismo usted puede decir yo tengo fe que Dios va a hacer esto pero cuando usted no tiene misticismo yo sé que Dios va a hacer esto para esto entre el como el cuando el donde y por qué y el para qué podemos decir amén entonces usted le añade dice la palabra que hay que añadirle virtud qué significa virtud a veces tenemos un concepto de virtud como que vemos un par de ángeles así volando en el aire pero la palabra virtud significa en el contexto hebreo de este versículo poder o sea usted a la fe usted tiene que añadirle poder muchas veces decimos bueno yo he recibido la promesa de que voy a ser rico usted recibe la promesa tiene fe en la promesa podemos decir amén pero si solamente se quedó ahí jamás va a llegar a ser rico porque tiene que agregarle la virtud yo sé que Dios me va a enriquecer pero tengo que adorarle desde ahora con mis ofrendas sedaca la virtud es lo que se conoce hoy en día como activa tu fe usted tiene que hacer algo para activarla y ese algo es obedecer la palabra que la fe no se quede en una decisión sino que produzca una acción dígalo en voz alta voy a tomar decisiones con mi fe voy a crear acciones con mi fe voy a mover con mi fe amén ahora pero a esa virtud dice la palabra hay que agregarle ahora el otro ingrediente el conocimiento porque si usted se queda sin discernimiento espiritual la palabra conocimiento significa discernir espiritualmente las cosas usted va a hacer las cosas fuera del plan de Dios pensando que está en la promesa de Dios en una ocasión le dijeron a un joven el Señor te va a usar por todas las naciones para predicar la palabra recibió la fe le puso acción comenzó a servir en su iglesia pero le faltó conocimiento y antes de un mes se endeudó con tarjetas de crédito porque iba a recorrer el mundo entero pero todavía no lo invitaban a predicar le faltaba discernimiento espiritual cuando dicen amén entonces arrancamos con fe le ponemos virtud que es la virtud es acción les voy a dar un ejemplo cuantos han escuchado la mujer que tenía flujo de sangre si ha leído en la biblia cuando dice jesús sentí que virtud salió de mi manto y dice virtud en algunas versiones en en some versions it says virtue porque salió virtud porque la mujer no solamente dijo yo creo que este me puede sanar del flujo de sangre ella creyó gateó en medio de los discípulos se metió de pronto entre las piernas de Pedro y tenía que decirle a Dios yo tengo virtud en tu nombre y agarró el manto ahora no agarró el manto de cualquier parte porque el poder de Dios tiene que estar basado en la palabra de Dios ella agarró el manto y una parte que se llama el sit sit y en esa parte es simbólico del nombre de Dios por la cantidad de nudos que tiene en otras palabras ella dijo tú me puedes sanar puedo del manto tocó el manto y le dijo a Jesús tú eres el hijo del Dios viviente y yo lo creo y Jesús dijo virtud salió de mí porque cuando tú caminas en fe en Jesús te unes con Él y lo que tú haces en el poder del Espíritu Santo Dios lo capacita Dios capacitó a la mujer porque le dijo alguien me tocó porque he said someone touched me y virtud salió de mí pero por qué alguien me tocó muchos lo tienen que haber estado tocando pero ella supo tocar donde había que tocar ella añadió a su virtud conocimiento porque sabía que el tzit representó representaba el nombre de Dios por eso es que hay que asistir a las iglesias hogares y estudiar la palabra de Dios la palabra de Dios añade conocimiento espiritual un acto de fe sin la palabra se puede tornar muy peligroso porque tiene que tener el fundamento arraigado en lo que Dios dijo no en lo que el hombre dijo pero al conocimiento dice la palabra hay que agregarle dominio propio porque dominio propio porque uno para aplicar el conocimiento de Dios necesita saber el tiempo de Dios necesita saber el como de Dios el cuando de Dios ella supo el momento preciso para ir agarrar el manto cuando dicen amén con el conocimiento que tenía hay algo más ella conocía las costumbres familiares en base a la palabra de Dios había una costumbre en el pueblo hebreo que solamente familiares muy cercanos podían tocar el manto de un varón y hay otros círculos que ni siquiera una mujer podía tocar el manto de un vamos más allá la palabra decía claramente que una mujer que estaba desangrándose no podía tocar porque era inmunda pero Jesús vino para rescatarnos de nuestra falta de limpieza Jesús vino con el corazón dispuesto este me puede sanar y la sanó ¿cuántos dicen amén en el momento que tú le echas a la dieta a la receta conocimiento se abren una serie de direcciones Dios te muestra el cómo el cuándo y el dónde muchas veces recibimos visiones de Dios que tienen que ver con una palabra de fe pero no nos gusta esperar en el conocimiento en el discernimiento espiritual en el discernimiento no Dios me ha prometido riqueza ya yo no voy a trabajar y Dios no te ha dicho todavía que salgas del trabajo porque todavía quiere que le sigas adorando en tu trabajo cuando dicen amén el conocimiento te ayuda el discernimiento espiritual te ayuda a ver cómo Dios mueve las piezas en el resto del cuerpo de Cristo para que camines heredar tu promesa cuánto estamos aprendiendo algo esta noche cuánto estamos cambiando nuestra percepción no es solamente decir me dijo el profeta me dijo el profeta cuando el profeta te habló recién llegó la fe en tu corazón pero tu responsabilidad es añadir virtud a esa palabra porque puede que el profeta te haya hablado en la carne o estaba cansado o molesto con la esposa y te habló de coraje y tú coges y en el proceso oras por esa palabra profética estás añadiendo virtud cuántos van a añadir virtud a la palabra que han recibido ahora el conocimiento te lleva al dominio propio y aquí hay un serio problema dentro del cuerpo de Cristo el dominio propio es un fruto del Espíritu de Dios también es espíritu de amor poder y dominio propio y en el hebreo dominio propio se llama disciplina alguien podrá decir ay 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 no les escuché alguien dice ay 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 entra la disciplina ya sabes cómo es el cómo el cuándo y el dónde pero ahora tienes que añadirle la disciplina porque el Señor quiere que tú ayunes para cuando venga la promesa quiere que tú ores para cuando venga la promesa para que cuando la promesa venga no añada tristeza con ella por culpa tuya estamos aquí a veces nos adelantamos no ya no puedo esperar más coges el dominio propio y lo botaste por allá y recibes una promesa que es de Dios pero te adelantaste al tiempo de Dios but you got ahead of the time of the Lord how many say amen and in that moment a spiritual adjustment has to happen and the adjustments from the Lord are adjustments from the Lord the word of God says it says if they're anyone single and that they're burning in passion get married it says but they will have afflictions of the flesh because they didn't add the self control they let that youthful passion come over overcome the self control and then they're candidates for deliverance and all the rest how many here are going to add self control and when there is no self control what God tells you is in five years you want to do it in five months I'm going to do it in five months because I live in the United States and things are not held back here the promise arrives in your timing God who loves you he has to now start adjusting things and they're painful these adjustments because the word of God says that discipline is not because of joy it's affliction but it purifies tell the person next to you how beautiful is the Lord how beautiful is the Lord so now you're going to review all your prophetic words everything that the word has told you through word and you start adding all these ingredients and it's going to it's going to be delicious and tasty pero al dominio propio hay que agregarle dice la palabra paciencia patience how many here say amen who here can say amen paciencia perseverance la paciencia de la santidad de Dios the perseverance of the holiness of God why does God add perseverance because he trabaja contigo because he's working on you pero hasta cuando estoy esperando until when do I have to wait hasta que yo esté seguro que mi bendición no te dañe por eso no hay que empujar no hay que acelerarse es que ya Dios me va a bendecir cada promesa tiene una receta los que esperan en esa receta serán grandemente bendecidos y luego a la paciencia hay que agregarle piedad en el hebreo la palabra piedad significa escúcheme bien significa desarrollo de carácter de Dios para hacer obras de Dios en tu vida entonces que quiere decir que si Dios te habló una promesa que viene en dos años tú vas a esperar esos dos años no con una flor diciendo llegará o no llegará porque eso es suerte y tú caminas por fe en promesa que vas a hacer hasta que llegues allá por insignificante que sea lo que estás haciendo para Dios es valiosa las cosas pequeñas que tú haces en lo poco fuiste fiel sobre lo mucho te pondré hasta llegar allá darás pasos pequeños cuantos dicen amén estarás sirviéndole al Señor estarás haciendo obras de Dios estarás visitando los huérfanos las viudas dándole de comer a los enfermos yendo en viajes misioneros a ayudar a los necesitados entonces se va acercando el carácter cuantos dicen amén conocí una persona que él me dijo a mí que el Señor le había prometido que iba a ser riquísimo pero me lo dije así riquísimo riquísimo pero me gloria a Dios hermano said glory to God my brother don't forget about us okay when it arrives alright but I was unsettled and I continued speaking with him and he started to tell me is that the pastors they rob the tithe I don't give offering to anyone but you're going to be rich in debt with the Lord rich in debt and then an economic debacle arrived to him for him and his family because you have to know to wait on the Lord no one can tell you to not have faith that is a gift from the Lord who can say amen God has given you faith as a gift promise after promise but write them down pray over them add add paciencia add the perseverance and to perseverance you add godliness and after godliness you add brotherly kindness and what does this mean what you're doing lo it so that your brothers can be edified you do it because you love your brothers because if you don't add that brotherly kindness you may be thinking all the promises is coming to me because I'm showing so much godliness and that is a fake godliness that godliness is fake and it was condemned by Jesus when he told some religious leaders that they would stand in front of the altar with their long garments but during the week they would enter into the widows homes to have inappropriate relations with them what do you think so dear brothers we need to add the brotherly kindness because maybe that leaven will start arriving and growing in your brain and then we start thinking completely mistaken thoughts that anointing is moving because of the way I spoke that that this happened because of how it sounded that sounds good because God wanted it to sound good he let it happen the preaching sounded good because you were humble in front of the Lord and God decided to use you it is a privilege who here can say amen lift up your left and right hand and say Lord give me the privilege to serve you it is a privilege Lord it's a privilege Lord that I receive in my life in Jesus name and to close this recipe that began with faith it ends with the principle ingredients have you noticed that you're preparing a plate but you start to taste it and you're like something is missing something is missing put some more salt maybe some more pepper no something is missing the word says here that you need to add the love for the Lord and that makes reference to the first ingredient which is love we do it because of love for the Lord you play up here because of love for the Lord I preach because I love God my brothers on the camera because I love the Lord and the leaders of home churches they do it because they love the Lord and if you don't do it because of love for the Lord you become selfish fish and so you only feel good within people that accept you and what about the person that doesn't accept you and then you have to approach them and serve tell the person next to you what do I do with that person we have to serve we have to serve for love for the Lord because of love for the Lord and we have to take care of ourselves in this area because you give everything in service for the souls because they you love them but that is the brotherly love and if we stay only in that brotherly love you start loving the people more than God and your intimate time with the Lord starts to diminish because you feel good with the people you are accepted but when you are rejected you have to pray even more so that they can accept that salvation message that you are bringing to them how many can say amen we start with faith and we end with love everything is enclosed in love so that you wait on the promise because of the love you have for God you accept that they treated you badly because of the love that you have for God and you accept that lack of respect that you receive because of the love of the Lord you say I don't care that they rejected the message I brought because you love the Lord because the scriptures say that nothing can separate you from the love of God how many here can say amen the recipient of the love 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 in the recipe is what makes that plate divine because the love of God is present if he takes his hand away and you don't do it because the love of God you didn't do anything you didn't do anything the man may congratulate you the man may tell you oh you preached very well what an incredible message it reached my heart Y usted se comienza a deleitar en lo que le dice el hombre. ¿Y qué le dice Dios? ¿Lo hicimos por amor a Él? Porque si lo hicimos por amor a Él, Él le va a decir, muy bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. ¿Cuántos están listos para añadir esa receta? Y esta receta lo lleva a usted a heredar estas promesas grandes y preciosas. Y estas promesas lo sacan a usted del mundo y lo ingresan en la naturaleza de Dios. Hermano amado, querido amigo, si usted quiere crecer en el Señor, tiene que ir por esta receta. No hay otra. Dice la palabra lo siguiente en el versículo 8. Vamos a leerlo, por favor. Para aquellas personas que están con miedo muchas veces en caer. Porque hay muchas personas a usted le preguntan, ¿cuál es tu miedo? Ay, que yo caiga. Uy, yo no puedo servir al Señor porque voy a caer. I can't serve the Lord because I'm going to fall. Mire lo que dice la Escritura. And look at what the Scripture says. La Escritura dice, mire que el que cree estar firme, mire que el que cree estar firme, el número 8. No, no, esto es otra cosa. Mire que el que cree estar firme, mire que no resbale. Y la única manera de no resbalar es viendo 24 horas 7 a Jesús. Podemos decir amén. Mire dice aquí, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Alguien me preguntaba esta semana, ¿cómo no puedo caer, Pastor? ¿Cómo puedo crecer? Siga la receta. Añada la fe. Lo que dice la palabra. Piedad, conocimiento, dominio propio, etc. Usted va a crecer. No va a estar ocioso. Y dice aquí la Escritura que no es una opción. Tenemos que ser diligentes en hacerlo. ¿Cuánto están diligentes para hacerlo? Cada palabra que usted recibe va por este proceso. Usted tiene que ponerle el deseo. You need to put that desire in it. You need to fight for it. Pero tiene que pelear. You need to keep going on it. Tiene que continuar en eso. You need to be consistent. Tiene que ser consistente. ¿Cuánto dicen amén? Who here can say amén? It's the only way. Es la única manera. It's the only way. Es la única manera. There is no shortcut. No hay corto plazo. No hay atajos. There's no shortcut. Hay un camino. There's one way. Marcado por el Espíritu. And it's marked by the Spirit. Conforme a la palabra del Altísimo. According to the word of the Most High. No estará sin fruto. You will not be without fruit. No estará ocioso. You will not be barren. Por eso cuando vienen a veces personas y dicen yo estoy sin dinero. I have no money. No tengo para pagar nada. I don't have anything to pay anything. Pero tengo promesas de que Dios me va a prosperar. But I have the promise that God is going to prosper me. Le digo hermano y yo le tengo que decir algo. I have to tell you something. Yo no tengo oro ni plata para dar. I don't have silver or gold to give you. Pero sí tengo un puesto de trabajo para usted. But I do have a workplace for you. Y dicen ¿qué hago? And they say what do I do? Barra el altar. Barra la iglesia. Ayude los equipos. Help the teams. Recoja los cables. Let's pick up these cables. Y esa fórmula no falla. And that formula never fails. Comienzan a añadir a la fe virtud. They start to add to their faith virtue. El cable de cámara que es largo, largo, largo. That camera cable is very long. Tan largo como la distancia de tu promesa. It's as long as your promise. Se comienza a cortar cada vez que lo recoges. It becomes shorter and shorter every time you pick it up. ¿Cuántos dicen amén? Dile a alguien que está cerca yo no sirvo en vano al Dios que me salvó. Por eso tienes que añadirle fe. Si no tienes fe no arranca con Dios. Y si no termina con amor no permanece en Dios. El proceso permanece. Arranca con Dios si tiene fe permanece en Dios si termina con amor porque el amor permanece para siempre. En el cielo cesarán el poder cesarán las lenguas pero el amor dice permanecerá. Y de ahí el versículo 9 mire que bonito que es el Señor. Dice pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. mire que importante esta instrucción de la palabra. Dice que si usted tiene fe pero se olvida de este proceso se ha olvidado de que usted fue purificado de sus pecados antiguos. Significa que puede en cualquier momento volver a lo de antes. It means that at any moment you can go back to where you were before. Pero si usted se mantiene siempre ok tengo fe ahora voy a hacer algo con el poder de Dios voy a estudiar la palabra de Dios wow gloria a Dios voy a permanecer en la promesa voy a amar a mis hermanos Señor lo hago por amor y tú te mantienes y te mantienes el pecado no regresará a tu vida porque la naturaleza de Dios penetrará esas áreas de tu vida espiritual y te volverás más como el Dios que alabas que el Dios de este mundo que se llama Satanás estamos de acuerdo entonces dígale al que está cercano hay que ser diligente repíteselo y díselo tienes que hacerlo dice la palabra tienes que hacerlo dice la palabra la palabra dice que hacerlo tenemos que hacerlo no es una opción es una realidad por eso es que la palabra proceso es muy buena cada vez que un hermano dice estoy en un proceso tú le dices que lindo porque vas a arribar a esa promesa grande y preciosa el problema es que no estés en proceso ahí si estás en problema porque estás perdiendo el tiempo ahora mire esto tan bello dile a alguien dile no voy a caer porque mi roca es Cristo mire lo que dice el versículo 10 por lo cual hermanos tanto más procurad hacer firme nuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás es que no tienes tiempo para caer porque estás ocupado tienes una promesa aquí estás en esta promesa andas por conocimiento tienes otra promesa andas por piedad tienes que estar siempre ocupado en el mundo espiritual ay es que no puedo dejar este pecado no si lo puedes dejar pero tienes que ocuparte lo que tienes que ocuparte el que no sirve no sirve el que sirve sirve hay que hacer algo para Dios y no solamente eso este proceso hermanos queridos no solamente que nos afianza para no caer sino que nos abre las puertas del cielo mire lo que dice el versículo 11 dice porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que promesa no caerá jamás y la puerta que es estrecha para el mundo perdón que es ancha para el mundo para usted ya no es una puerta de mal a usted esa puerta no lo va a llamar lo va a llamar la puerta amplia del cielo y dice que va a ser generosa su entrada en el reino de los cielos si nos mantenemos con esta dieta constantemente el día que le toque dormir y partir con el Señor va a ser muy generoso de pronto va a ser glorioso porque va a estar amplia la puerta bien buen siervo en lo poco fuiste fiel sobre lo mucho te pondré cuánto están contentos con esa promesa cuánto están alegres de esa promesa gloria sea al Señor hermano hay que añadirle hay que añadirle a nuestra fe no podemos quedarnos paralizados la fe es activa la fe es dinámica la fe te empuja a moverte la fe no te deja inactivo la fe te da respuesta para momentos difíciles la fe te da momentos de esperanza donde hay una fuerte confrontación espiritual la fe te abre las puertas para conocer para conocer cómo es que tienes que actuar en un momento difícil la fe es ver a Jesús en todo no solamente cuando estás bendecido sino cuando hay dificultades cuando hay obstáculos dice la palabra en el libro de Ecclesiastes que cuando la adversidad nos visite tenemos que considerar que Dios nos quiere decir porque Dios creó tanto lo bueno como lo adverso todo está controlado por Dios tenemos que entrar en el equipo de Dios no hay razón para que te quedes fuera no hay razón para que tú no renuncies al pecado dile pecado yo te dejo yo me arrepiento Señor de mis pecados me arrepiento de corazón y ahora Señor vengo a tu presencia en fe para pedir que tu santo espíritu me ayude a añadirle a mi fe por eso es muy importante cuando alguien acepta al Señor hay que añadirle a esa fe podemos decir amén hay que ponerle más hay que ponerle ingredientes varios y usted va a sentir que ha crecido y llegará un momento en que la dificultad la va a ver chiquita derrotada por el Señor el gigante que era grandote lo va a ver chiquita lo que pensaba usted que no podía conquistar lo va a ver delante de sus ojos va a tornarse un creyente que sabe esperar el creyente tiene que saber a veces tenemos la enfermedad del no esperar y tenemos que esperar con este testimonio concluyo se nos dañó un vehículo y necesitábamos otro vehículo y yo no busqué en fe al Señor busqué en mis apuros al Señor actué por temor y no por fe y generé no una bendición como la de Abraham sino que me llegó no me llegó Isaac sino que me llegó un Ismael y a lo que yo sentí que era de Dios no le añadí virtud no le añadí conocimiento no consulté con mi familia yo dije no yo tengo que conseguir un carro ya llamé y en dos horas ya tenía un carrito ahí un carrito gris y yo llego a la casa y le digo mira mi amor le digo este es el carro que Dios tenía para nosotros y mi esposa me dice este carro es un Ismael porque Dios nos ha dicho que tenemos que esperar yo dije ahora que me hago con este Ismael oiga lo comencé a ver feo yo dije como pude haberme comprado este carro pedí misericordia al Dios de los cielos dije Señor perdóname estoy en construcción ayúdame como salgo de este carro no había manera de salir estaba recién comprado era usado era el tiempo de los Lázaros y me acuerdo que yo peleaba y decía yo respeto di lo que tú me dices pero este es el carro que nos vino este es el de la bendición mira chiquito no dices dos puertas como yo entro como entra la familia y un día me estuve llegando a la iglesia y veo que salía llama del motor lo he parado del carro y la gente me hacía así cuando yo estaba llegando y yo decía que lindo la gente como no jama que se baje del carro rap y yo llegaba y yo llegaba y yo llegaba y yo llegaba que simpática la iglesia como espera que uno llegue están hasta desesperados saludándome y ellos decían bájate del carro literalmente no me pregunte como le había salido gasolina por todos lados gasolina was pouring out from everywhere y eso se prendió y el daño fue tan real que vino después el Isaac y al Ismael lo sacamos creo que le pegamos una canjeada obligada y aprendí mucho y así muchas veces me he equivocado pero lo bueno es cuando uno se humilla a Dios Dios no quiere hijos perfectos Dios quiere hijos arrepentidos que le amen de corazón y el carrito oiga que terrible está feo ahora sí que me pongo de acuerdo de que es feo me vino un azulito y como ese era el de Abraham y dice oiga que lo rodé lo rodé iba de aquí para allá de allá para acá y no se me prendía para nada con llamas ni nada Dios es bueno vamos a cerrar pero le voy a contar ¿quién es otro testimonio? recién convertido no tuve tuve la linda bendición de tener pastores que me enseñaron a que sin esto no me puedo mover y no ceso de darle gracias a Dios por los pastores me dijeron que esto es sagrado es santo pero no estaba todavía en el asunto del discernimiento usted me comprende lo que le digo este hermano tiene espíritu de robo nada de eso o sea todavía no tenía nada de eso entonces yo salí con una idea que no sé de dónde me salió yo quería construir un orfanatorio y en ese entonces era arquitecto entonces hice los planos y dije Señor yo siembro estos planos para ti ahora necesito Señor ir a ver recursos 30 años atrás digo me voy en un viaje misionero y creí que era el tiempo de Dios y salieron dos hermanos y salieron dos hermanos yo te acompaño porque Dios me ha hablado a mí y yo ya hablé en lengua de la alegría y yo también donde hay dos hay tres yo ya lloraba que lindo como mueves el corazón del pueblo para este día misionero entonces luego me decía la gente bueno y dónde vas a presentar el proyecto me voy por la calle voy viendo los letreros y me meto entonces llegó el momento el día de pagar los tickets entonces vamos a la agencia de viajes digo Señor tres tickets porque nos vamos de viaje misionero está bien Señor una tarjeta entonces yo compro mi tarjeta y compro mi ticket y mi ticket me retiré entonces le digo hermano le toco los dos me quedan bien y me dice es que hermano yo tengo fe le digo fe de qué mi hermano fe en su tarjeta y yo estaba ingenuo yo también yo decía esto es de Dios y yo cojo y yo cojo y compro y yo cojo y compro y yo compro y yo compro felices todos felices y yo dije en faith ok cuando llegamos al sitio de la misión que era una ciudad aquí en Estados Unidos yo comencé pues a buscar el uno se fue a visitar familiares tíos el otro tuve que reprenderlo I had to rebuke him he went to go meet his high school girlfriend y yo dije y ahora que me hago dije en qué lío me metí no le puse conocimiento no le puse sabiduría no le puse virtud no le puse dominio propio no bueno para no alargarle más era un viaje que supuestamente también íbamos como profesionales para poder como profesionales de la construcción y con las utilidades íbamos a financiar el orfanatorio entonces cuando uno de ellos estaba encargado de traer una alarma digo hermano consiguió la alarma cosa que ya financiamos la parte de su pasaje no me dice ya mismo pero tenemos que llegar allá aquí está la alarma y había conseguido unos pedazos de alarma probablemente alguna casa que se dañó había tenido tenía otra no le alargo más llego a la ciudad donde salimos yo le dije bueno yo necesito hablar con ustedes porque ustedes me necesitan pagar yo no me puedo quedar endeudado entonces uno de ellos se disgustó se puso bravo conmigo que porque yo le andaba cobrando si esto era una empresa de fe que yo tenía que tener fe para pagar mi deuda el otro seguía enredado allá con su novia de Nisekei pasé fue una lección muy dura pero aprendí que a la fe tengo que añadirle tengo que buscar sabiduría tengo que buscar dirección de Dios no corra corre en la palabra de Dios no tome decisiones apresuradas por más difícil que sean las situaciones tenemos que aprender a ponernos con calma para mí es un poquito difícil pero hay que aprender porque a veces los hombres lo hacemos como muy grande me duele la muela la mujer anda con dolor de muela dolor de codo y anda tranquila pero es importante que usted no caiga en errores la única manera que le garantiza el no tener errores es esta dieta yo sé que el Señor nos ha bendecido esta noche yo sé que esta palabra ha caído en nuestro corazón empezando conmigo primero todos tenemos luchas por las promesas promesas sobre nuestros hijos promesas sobre nuestros nietos promesas sobre nuestras esposas y uno lucha por ver esas promesas y en el camino crea lo que se encuentran obras del enemigo para que usted no las reciba pero sea lo que sea yo le oro al Señor esta noche de que todos en esta casa salgamos creyendo que nada nos va a separar del amor de Dios que nada nos va a separar del amor de Dios que nada nos va a separar del amor de Dios esta palabra del día de hoy ha venido a mi vida cuando yo más lo necesitaba yo quiero que usted sepa que no solamente usted necesita oración yo necesito oración yo tengo promesas que estoy esperando en mi propia familia tenemos que unirnos tenemos que ayudarnos unos a otros decir hermano a tu promesa le falta piedad a tu promesa le falta dominio propio y por encima de todo no podemos vivir sin esto es que no tengo tiempo si no tenemos tiempo para esto como vas a añadir conocimiento a tu promesa podemos decir un gran amén can we say amen